Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más En los restos de un amor, con un camino recto, a la desesperación Desenlacé en un cuento de terror Seis años así, escapando a un mismo lugar, con mi fantasía Buscando otro cuerpo, otra voz Fui consumiendo infiernos, para salir de vos Intoxicado, loco y sin humor Música Si hoy te tuviera aquí, cuando hago esta canción, me sentirías raro No tengo sueño, mi panza vibra, tuve un golpe energético, milagro y resurrección Y eso que estaba tieso, bajo control El poder siempre manda, si para tenerte aquí, habría que maltratarte No puedo hacerlo, sos mi Dios Te veo, me sonrojo y tiemblo Que idiota te hace el amor Y hoy quiero darle rienda a esta superstición Pato paradigis Pato paradigis Pato paradigis Pato paradigis Pato paradigis Un pacto paradigis Un pacto paradigis Paradigis Un pacto paradigis Gracias por ver el video.